Si de algo ha servido la guerra de Ucrania ha sido para obligar a los miembros de la Unión Europea a ponerse de acuerdo en las sanciones, en la energía y ahora también en el tema de las armas. La Comisión Europea estaría dispuesta a aparcar 500 millones de euros del presupuesto comunitario de los dos próximos años para rearmarse. Y esto es importante porque la defensa exterior siempre ha sido un asunto espinoso para la Unión. Completamente dependientes de la OTAN, los 27 nunca han logrado consenso en esta materia y este siglo su gasto apenas ha llegado a aumentar un 20%, mientras que Rusia, por ejemplo, lo ha cuatriplicado. Ahora el mensaje se centra en gastar más, pero también en gastar mejor y reponerse en un contexto en el que la guerra de Ucrania parece haber despertado el sentimiento militar. Dinamarca votará hoy un referéndum para integrarse en la defensa de la Unión. Suecia y Finlandia han solicitado entrar en la OTAN y Alemania ha aprobado un nuevo fondo con el que llegará al 2% de su PIB en defensa. Los 27 dan un paso adelante en materia de seguridad, pero otros, como la crisis alimentaria, siguen todavía atascados. Por ahora tratan de convencer a Rusia para que desbloquee los puertos, mientras buscan vías alternativas para sacar las 25 millones de toneladas de trigo atrapadas en Ucrania. Mientras que la situación alimentaria se está empezando a complicar y mucho en países de África y el Golfo Pérsico.